¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Estamos jugando Tattoo Brawl de los amigos de Gaming Hole. Y bueno, tengo que irle diciendo a los juegos amigos que para empezar el juego cada jugador debe tener 4 monedas de 50 pesos, dólares, la denominación que ustedes quieran jugar. Y como ven, cada uno tiene su tablero, que es realmente el estudio, es el estudio de tatuaje, donde solamente ya tenemos a nuestros personajes, que cada uno tiene su habilidad obviamente, tiene como su estilo de tatuaje. El mío es el tribal y tiene una habilidad la cual es si alguno de mis contrincantes, en este caso Pina, quisiera robarme algún cliente, pues yo me puedo negar y le puedo decir, pues no me lo robas. En mi caso yo escogí a esta chica que se llama The Snooper, quién sabe por qué me gustó el color de cabello. Su poder es que puede tomar una tinta de color secundario, es decir, una combinación sin hacerla. Y además mi especialidad es el tatuaje acuarela. Justo lo que hablaba Pina de los colores, pues estas combinaciones son las que tendremos que hacer para tener algunos colores en específico, ¿no? Por ejemplo, para tener el color verde, hacíamos la combinación del amarillo con el azul. También hay un orden para repartir la tinta. Curiosamente en este juego no te reparten el mismo número de tinta a cada jugador. Digamos, el jugador número uno va a ser el que tenga más tatuajes, así que... En la vida real. Creo que soy yo, así que yo voy a iniciar. A mí me tocan pintura roja, amarilla y azul y a Pina le tocaría una extra. Amarilla, roja, azul y negra. Si hubiera más jugadores le tocaría una más y así, entonces a lo mejor no tienes el primer lugar para comenzar el juego, pero sí una posibilidad más de tinta. Este es mi personaje, lo voy a comentar en mi tablero y vean cómo encaja. Padrísimo. Ya estoy en el estudio, voy a empezar a tatuar. Vamos a empezar a jugar. Lo primero que vamos a hacer es, Pina, te voy a pasar tres tatuajes. Ok. Yo tres tatuajes. Vamos a verlos y te voy a pedir que elijas uno y ese uno lo vas a poner boca abajo dentro de tu tablero. Las dos restantes intercambiamos. Ok. Vamos a verlas y de estas te pido que dejes una abierta y una cerrada también en tu tablero. Pueden ir viendo el arte juego, amigos. Está increíble, de verdad. Cada detalle que tiene el juego es muy interesante. Ya tenemos los primeros tres clientes que pueden ser elegidos o no elegidos. Cada turno que nos toca a nosotros tenemos la posibilidad de hacer cuatro acciones. Entonces, mi primera acción es, quiero ver, este cliente me llama la atención, se ve bastante rudo. Tal vez quiera un tatuaje de tribal. Su tatuaje lo quiere ahí en el tobillo. ¿Y qué creen? Quiere un tatuaje tribal. Así que es un cliente que tiene potencial para mí. Entonces, ya verlo para mí fue una acción. Mi segunda acción es que lo voy a poner ya directamente en la silla porque sí lo quiero atender. Entonces, esa sería mi segunda acción. La tercera acción, agarrar un tatuaje, que yo sé, porque yo los vi, es este que va justamente. Es un tatuaje que es tribal. Este tatuaje me marca que si yo logro concretarlo me van a pagar 250. Estos tres puntitos significa que me van a costar tres turnos hacer el tatuaje. Y esto es muy importante. Me va a costar tres pinturas negras y tres pinturas blancas poder realizar este tatuaje. Y la cuarta va a ser acomodarla dentro de mi tablero. Se encaja completamente y tu tablero queda padrísimo porque entonces estás tú como tatuador, está tu cliente y el tatuaje que vas a realizar. Y con eso yo termino mi tour. Ok, yo quiero ver a este cliente. La verdad es que paga bien el tatuaje que quiere. Te llamó la atención por eso. Ninguno está en la zona que a mí me, digamos que es como mi habilidad. Pues lo voy a poner de una vez aquí. Entonces ya son dos acciones, ¿cierto? Muy bien, exacto. Esta es otra técnica, ¿verdad? No es... No, es japonés. Este es japonés. Y la que estás buscando tú es nueva escuela. Tendrás que buscar un tatuaje que tenga la figura de extraterrestre. Ok, entonces... Ver, acuérdate que es una acción. Ok, y si quiero cambiarlo... Es otra acción. De inmediato, entonces mejor. Ajá, lo elegirías... Y elimino este. Eliminas ese, este se va hasta abajo. Y pues no llega el tatuaje, entonces voy a tomar otro más. Ok. Y bueno, me quedo en espera de lo que sigue. Ok, bueno, llega mi turno. Y, por ejemplo, yo ya tengo el tatuaje que voy a realizar, mi cliente. Lo que me necesitaría en este momento es empezar a tener las pinturas. Mi primer turno es tomar una tinta negra. Mi segundo turno es tener otra tinta negra. Mi tercer turno, me voy a aventurar. Me voy a quedar sin dinero. Prácticamente es pagarle a la banca por una tinta blanca, que es la que necesito. Y mi cuarta elección es que voy a asegurar ya estas pinturas. Al momento que yo las paso de este lado, juego amigos, es que ya nadie me las puede pedir. En este caso, Pina puede comprarme estas pinturas que yo tengo. Pero ya estas que yo las tengo dentro para hacer el tatuaje, esas ya están aseguradas. Así que ahí acaba mi turno. Todavía no puedo iniciar mi tatuaje. ¿Por qué? Porque me falta hacer una pintura blanca. Mi siguiente turno, pues yo sigo en la búsqueda de un tatuaje especial. Entonces yo me voy a deshacer de este tatuaje y voy a tomar otro. Este tampoco es lo que necesito. Lo voy a dejar abierto. Y entonces voy a cambiar este. Ok, ahora sí. Tan, tan, tan. Comienza lo bueno. Ok. Yo necesito uno color verde. Y como tengo esa habilidad de que puedo pedir necesidad de hacer combinaciones. Y lo que voy a hacer por el momento es asegurar mi pintura verde y mi pintura negra con una siguiente acción. Voy a iniciar mi turno eligiendo un color negro. Y bueno, aquí está lo interesante. Yo necesito una blanca. Entonces aquí voy a hacer una combinación. Voy a combinar rojo, amarillo, azul y negro. Las combino. Y tengo ya mi pintura blanca. Ok. Mi segundo turno obviamente va a ser asegurarlas. Ya tengo aquí dos negras y dos blancas. Aún así mi tatuaje me sigue esperando que necesito tres negras. ¿Pero qué creen? Mi habilidad es el tribal y el tatuaje es tribal. Y aquí me comenta que puedo hacer mi tatuaje con uno menos. Es a partir de este momento ya estoy empezando a hacer mi tatuaje. Esa sería mi tercera acción. Y pues bueno, de aquí a tres turnos es cuando ya acabo y ya puedo cobrar mi primer tatuaje. Pues bueno, mi cuarta acción va a ser tener una pintura negra por si acaso. Bueno, el juego se detiene cuando el primer tatuador termina sus cuatro tatuajes. Tal vez el hecho de hacer los cuatro tatuajes no va a significar que ganes. Pero si los demás tienen dos o tres tatuajes pero con mayor puntuación porque eran sus habilidades, tenían más puntos el tipo de tatuaje que hizo, eso puede ser los ganadores. O Martínez. Bueno, entonces mi primera acción, combinar para hacer un morado, tomar otro azul. Mi siguiente acción, combinar estos dos. Mi siguiente acción es pedirle un uno menos. Aquí por ejemplo ya inicié mi turno, ya le puedo bajar al reloj un turno menos. Y pues mientras que puedo hacer, puedo ir buscando otro cliente, puedo ir buscando un tatuaje que sea del estilo que a alguien me gusta. Bueno, que yo soy el habilidoso de cliente. Esa sería mi primera, solamente lo voy a ver. No me conviene, lo regreso. Quiero ver qué tatuaje tengo aquí. Y mi cuarta acción es que voy a cambiar este tatuaje estilo japonés por esta tortuga que es de las que yo soy especialista. Entonces, ahí acabo mi yo. Robón. Robón. Bueno, en mi siguiente turno quiero asegurar ya toda la pintura que voy a necesitar para este tatuaje. Mi siguiente acción es comenzar mi tatuaje. Entonces, este es un tatuaje de tres turnos. Lo coloco en el número tres. Ella está empezando tu tatuaje a pesar de que no tenga el amarillo, pero justo porque puede hacerlo. No, no es cierto. Me falta el amarillo. Entonces, tomo el amarillo antes de comenzar. Lo paso para acá, ese es el otro turno. Y comienzo. Ahora sí. Qué bueno que me equivoqué. ¿No lo vi? Yo vuelvo a bajar mi reloj. Ya más me faltaría un turno más. Voy a ver, mi primer turno va a ser a este cliente. Ok, lo regreso. Ok, ese es mi segundo turno. Algo es muy importante. Por ejemplo, en este caso yo ya vi a esos tres clientes y ninguno de los tres a mí me favorece. Lo que hago es pasar a este cliente, que es el tercero, me va a contar como una acción. Lo paso hacia abajo y así ya queda la posibilidad de ver un cliente nuevo. Ese va a ser mi cuarto, porque voy a tener la posibilidad de verlo. Acaba mi turno. Estoy comenzando mi siguiente turno, entonces muevo el reloj al número dos. Va a ser ver a uno de estos clientes y entonces lo voy a invitar a la sala de espera. Muy bien. Mi siguiente movimiento va a ser volver a abrir esta. Mi siguiente turno va a ser cambiar esta. Ok, pues en este caso por fin lo logré. He terminado mi tatuaje. Pongo mi reloj en ceros y pues empieza la cobradera. ¿Qué va a ser? Mi tatuaje me marca que por hacer este tatuaje simplemente me van a pagar 250. El tatuaje me lo quedo acá porque al final tengo que sumar mis puntos. Son 250 del tatuaje más que crean. Chon, chon. Más 150 del cliente. Si él eligiera un tatuaje o yo eligiera un tatuaje que está en su habilidad, entonces él me cobra como un derecho de piso por haber tomado un cliente que él podría hacer. Y pues bueno, juego amigos. La verdad es que aquí nos vamos a seguir un rato jugando. Este juego dura aproximadamente 60 minutos. Está muy, muy divertido. Lo más que me encanta, obviamente, el diseño de todo. Pero aparte se está hecho por mexicanos. ¡Sí! Así que busquen los juegos, amigos. Ya lo saben, Tatu Pro de nuestros amigos de Gaming Home. ¿Vale? Yo soy Checo. Yo soy Pina. Y esto fue más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!